Aleluya Recordándome del pacto que hice con mi amigo con Adán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y si Valer respondió, ah, existe uno mi Señor Que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad y la miseria en realidad Oiga, es una tierra sin sueños Señor, lugar de pavor David pregunta Siva, háblame más de este hombre Por favor, ya díganme su nombre Señor, se llama Mefibosén, más él no puede andar Oiga, está inválido Señor, no se puede ni arrastrar Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar Dile a Mefibosén, ¿el qué? Que el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dejo estas palabras, díganos Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir, voy a restituir, lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir la ropa del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de Bartigas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir, voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir Vas a comer Vas a vestir Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de Bartigas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Oh, 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 oh Dios lo devuelve esta noche El último Ya no será más aquel A quien nadie le da Puede levantar sus manos Y declararlo para usted Vas a vivir Vas a comer Vas a vestir Vas a sentarte al lado La miseria nunca más conocerás Una Diosa lo devar Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El Rey te mandó La última vez Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida El último en la casa de Saúl El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da A quien nadie le da Tú vas a amar Tu vida nunca más será igual El Rey te mandó a llamar Cuantos se declaran victoriosos esta noche Dale palmas a Él Amén Amén